Volvemos con ustedes para compartirles la información más relevante del pronóstico del tiempo. Aunque en gran parte del Caribe prevalecerán las condiciones secas, en el sur de Cesar y Bolívar y en el suroeste de Córdoba se estiman precipitaciones ligeras y moderadas. La nubosidad isleña será entre ligera y parcial. Por lo demás, en el archipiélago tendremos una tarde sin lluvias importantes. La tarde nublada, lluviosa y con posibles tormentas se podrá registrar en varios sectores de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariz. También la región andina estaría bajo la influencia de las nubes y las lluvias, especialmente en Antioquia, sur de norte de Santander, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Eje Cafetero, Tolima y Huila. En la Orinoquía las precipitaciones podrían experimentarse en el suroeste de Casanari, Meta y suroeste de Bichada, donde se prevén lluvias entre ligeras y moderadas. Cielo encapotado con precipitaciones y tormentas eléctricas se prevé en el oeste de Guainía, Guaviare, Caquetá, Putumayo, norte y oeste de Baupés y sur y oeste de Amazonas. No se descartan lluvias generalizadas en toda la capital. En esta sección les presentamos las alertas más relevantes en todo el territorio nacional. Alerta roja por probabilidad de incrementos en el río Atrato y sus afluentes. Se recomienda especial atención en los municipios del Carmen de Atrato, Certegui, Lloró, Quibdó, Pagadó, Cantón de San Pablo, Paimadó y Unión Panamericana en Chocó. Se mantiene activa la alerta roja por probables incendios en la cobertura vegetal del Cesar, La Guajira, Magdalena, Huila y Norte de Santander. Posibles deslizamientos de tierra en el Pacífico, Los Andes y Meta. Alerta naranja por oleaje y viento en el centro y suroeste del mar Cariú, especialmente aguas adentro. Líguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención. IDEAM! ¡Gracias!